Chatter Plant es la propuesta con la que el equipo de la Universidad Politécnica de Valencia participará este año en IGEM, el concurso internacional de biología sintética que organiza el Instituto de Tecnología de Massachusetts. El proyecto se compone de una interfaz genética que permitirá la comunicación con las plantas para intervenir de esta forma en su comportamiento. La idea surge un poco de poder decirle a la planta cuáles son nuestras necesidades, actualmente la climatología es muy cambiante, la sobrepoblación mundial está en auge y es un problema social actual y poder controlar y poder decir en cada momento qué queremos de nuestros cultivos creíamos que era muy importante. Al aplicar pulsos de luz en las raíces de la planta se puede, por ejemplo, controlar su proceso de floración, así como conocer su resistencia a condiciones extremas e incluso saber si la planta está infectada. Nosotros vamos a hacer una prueba de concepto con respecto a que la planta comience la floración en el momento que nosotros queremos. De esta forma podremos controlar tiempos de floración y así como en un futuro poder controlar también heladas, pérdidas y que el consumidor tenga la flor y por tanto el fruto en el momento que él desee. Para ello se ha diseñado un chatterbox, capaz de controlar los parámetros relativos a la temperatura, la humedad o el fotoperiodo óptimo para el crecimiento de la planta. La interfaz genética va por una parte que es el circuito genético que sería integrado en la planta y después para poder tener todo el control que nosotros deseamos en la planta hemos diseñado un phytocomputer o lo que nosotros hemos denominado chatterbox, que controla todas las condiciones climáticas en su interior, humedad, temperatura. Además con la chatterbox podremos también activar o desactivar esos circuitos y por último también seríamos capaces de saber el estado de la planta a través de florescencia. El equipo de la UPV lo componen 11 estudiantes de distintas disciplinas, biotecnología, ingeniería informática, ingeniería en tecnologías industriales, también bellas artes. Su proyecto Chatterplan ya ha recibido una subvención de la compañía Genescript. Además incluido dentro del programa Generación Espontánea de la Politécnica de Valencia, cuenta con el apoyo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas y varias cátedras de empresa UPV. Es uno de los grupos más longevos y todo el proyecto de generación espontánea está dándonos la pista de un montón de cosas a propósito de cómo tiene que ser la docencia, cómo estamos afrontando el cambio de modelo docente y son proyectos realmente maravillosos porque lo tienen todo. Tienen autogestión por parte del alumnado, tienen implicación con el entorno, nos dan una visibilidad tremenda y una reputación porque allá donde van ganan concursos. Entonces por parte del alumnado y del vicerrectorado y del equipo de dirección de la universidad la convicción de continuar apoyando es completa. La Universidad Politécnica de Valencia participa en IGEM desde el año 2006. En la última edición presentó Hypit, un kit de herramientas para el editado de genes en plantas. El proyecto obtuvo una medalla de oro y dos premios especiales. El nivel está alto porque el año pasado conseguimos muy buenos resultados y este año un poco la presión es la que es, lo sabemos, pero creemos que estamos trabajando al mismo rendimiento que el año pasado entonces también esperamos tener buenos resultados con un proyecto que creemos que es muy prometedor. IGEM es un espacio de motivación desarrollado por el MIT. Comenzó en 2003 como una competición de verano para su alumnado. Un año después la prueba que tiene lugar en Boston se abrió a equipos internacionales. El objeto, promover el avance de la ciencia y educación con el desarrollo de proyectos científicos en el área de la biología sintética. En el marco de este proyecto ha sido la semilla para algunas empresas que han acabado luego desarrollando proyectos y comercializando algunas de las ideas que luego han evolucionado y sirve para hacer más componentes de biología sintética, probarlos y ver nuevos usos que se le pueden dar en la sociedad actualmente. En las últimas ediciones el concurso, dirigido tanto a estudiantes universitarios como alumnado de secundaria y posgraduados, ha superado los 300 inscritos. Este año el encuentro se celebrará del 9 al 13 de noviembre. De los participantes, solo un equipo es español, el Valencia UPVIG, que durante estos meses continuará trabajando en su proyecto Chatterplant.